Gustavo, estoy pensando hacer cambios en el país. ¿Como cuáles? Nombrar a la fuerza general. Trámelo aquí. Sí, hermano. Todo está listo para la emboscada contra Madero. Lo llama el presidente. Aquí está. Lo escuché que estaba peñando una emboscada contra ti. ¿Qué dices, Gustavo? No lo creo. Huerta es mi amigo. Yo combatiré a los traidores. Mientras, enciérrate en un cuarto. Dame la llave. No le abras a nadie. Y yo te avisaré cuando sea seguro salir. Sí, porque me podría ganar la tentación de salir. Ya se calmaron las cosas. Qué bueno. No paraba de oír palazos. Ahora sí. Entrega la banda presidencial. Abrá. En mano le avisaré a los soldados. No funcionará. Yo controlo las tropas, los ejércitos y la marina. Si los soldados no han hecho, yo sí. Presidente. Amigo, ven, te la entrego. Aquí tiene la banda presidencial. Gracias. Señor, los carrancistas están aquí. Diles que me voy a Francia y te dejo cargo. Presidente, no huyas. Es un cobarde. Como huerta huyó, yo me proclamo, presidente. Presidente. Gracias. 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 Gracias.